A las puertas del organismo autónomo de servicios tributarios, Mohamed Ali ha considerado fundamental hacer una revisión de la política fiscal de Ceuta. Consideramos esto fundamental porque Ceuta es una de las ciudades más pobres de España, una ciudad azotada por el paro y hay que darle un respiro a las familias. Por eso nosotros, atendiendo al principio de progresividad, atendiendo al principio de justicia fiscal previsto en la ley general tributaria en nuestra Constitución, consideramos que hay que estar con las familias más desfavorecidas, que hay que estar con las familias y darles un respiro. De esta forma, el candidato a la presidencia por Caballas ha querido hacerle un guiño a las familias que, castigadas por el paro y el desempleo, lo están pasando mal. Ceuta está castigada, castigada por el paro, castigada por la pobreza, y Caballas se comprometa que la familia que no perciba más de 25.000 euros no pagará ningún impuesto y ninguna tasa municipal. Tenemos que ser conscientes de que una formación progresista como nosotros, que está con la gente que lo está pasando mal, tiene que repartir la carga tributaria. Entonces, atendiendo a ese principio de progresividad económica, tendría que pagar más el que más tiene. Por eso nosotros consideramos que hay que estar con la gente humilde, con las familias que lo necesitan, y por eso estas familias que no lleguen a 25.000 euros anuales no pagarían ni tasas ni impuestos. ¡Gracias!